Oh, 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 yeah, oh, 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 oh Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enlueve en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti De esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Doy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia resatada Que al final se funden en un alma Quiero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te cubro y te siento Ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Ciento y mar, fiel y mar, fiel y mar Furia resatada Que al final se funden en un alma Tú y yo, uah, 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 uah Tú y yo, uah, 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 uah Tú y yo, tú y yo Somosos